En este vídeo veremos una lista de las palabras más largas del idioma español. Primera palabra, electroencefalografista. Esta palabra tiene 23 letras. Segunda palabra, esternocleidomastoideo. Esta palabra tiene 22 letras. Tercera palabra, electroencefalografía. Esta palabra tiene 21 letras. Cuarta palabra, electroencefalograma. Esta palabra tiene 20 letras. Quinta palabra, otorrinolaringólogo. Esta palabra tiene 19 letras. Sexta palabra, electrocardiograma. Esta palabra tiene 18 letras. Séptima palabra, electrodoméstico. Esta palabra tiene 16 letras. Octava palabra, arteriosclerosis. Esta palabra tiene 16 letras. Novena palabra, paralelepípedo. Esta palabra tiene 14 letras. Décima palabra, caleidoscopio. Esta palabra tiene 13 letras. Esta palabra tiene 13 letras.